Música Hola que tal y bienvenidos al video tutorial del módulo 3 En este bloque vamos a tratar tres temas que son bien clave dentro del Aravel El layout que sin duda es un componente muy importante que nos permite maquetar en nuestras páginas En nuestro diseño o maqueta principalmente utilizando HTML5 con CSS3 y GQuery Y otro componente, framework por el lado del cliente Por otra parte también tenemos los midware Los midware en definitiva son filtros HTTP Que nos permite interceptar una acción de un controlador para realizar alguna tarea o proceso Antes o después de que se ejecute esta acción Por ejemplo, para avaliar que el usuario tenga sesión Es decir, que haya iniciado esa sesión Por ejemplo, si queremos registrar algún tipo de evento en el log O para manejar algún tipo de transacción en la base de datos El cual pueda incluir varias llamadas a diferentes clases de modelo Dentro de una sola transacción En fin, hay varias formas de uso que le podríamos dar a este componente Y luego tenemos los eventos Que nos permiten crear una clase Que va a manejar algún tipo de evento en nuestra aplicación Y en algún momento En alguna llamada de algún método Podemos gatillar estos eventos para que se disparen Bien, vamos por parte Bien, mi favorito es NetPins Por lo que abrí el proyecto del módulo 3 en NetPins En el IDE Vamos a ver Primero el layout El layout se encuentra dentro del directorio recursos Dentro de resources, views En Vista Y aparece en el root AppBlade Este sería nuestro layout Por defecto Que viene ya Listo para ser utilizado Cuando se instala el Aravel Incluye, ¿no es cierto? Hoja de estilo App Estos estilos están basados en el framework Bootstrap ¿No es cierto? Yo me imagino que muchos conocen Bootstrap Que es un framework Para maquetar Para maquetar nuestro sitio En CSS3 Y HTML5 Si creen En mi información Hay bastante En la web ¿Ya? No quiero entrar mucho en detalle Porque también Se nos desvía De nuestro tema principal Que es el Aravel Bueno, y acá estamos haciendo uso ¿No es cierto? De etiquetas De clases propias De Bootstrap Para poder crear nuestros Paneles En nuestro menú En nuestro menú En fin Y acá tenemos un código Que sin duda Lo vieron En el PDF Que nos permite Poder mostrar Los mensajes Flash Que se guardan En la sesión Estos mensajes Flash Duran Un request ¿No es cierto? De un request Hacia el otro Y después ya En el siguiente Esto Se eliminan Es solamente Para enviar un mensaje Al usuario Exclusivamente Cuando se hace Un redirect ¿Ya? Para que quede claro Bien El yield Entonces el yield Yo acá puedo especificar Contenido Entonces acá yo puedo decir Que mi contenido Va a ser Con el nombre Content Entonces Ese contenido Se define con Yield En la Y no solamente Podríamos tener Content Sino también Podríamos tener Que se yo Para Ahí después Vamos a ver En el módulo De Ajax Cuando veamos Con Ajax Y jQuery Vamos a tener Un yield Para Para los Javascript Entonces en ese yield Vamos a agregar Todo nuestro Código Y librería Anexa De Nuestra De nuestro Javascript Que queremos implementar Con Ajax Es básicamente Bien Entonces Acá tenemos Página cliente Por ejemplo Home Homeblade Entonces Se utiliza La directiva Extend Entonces Ya vimos que La directiva Yield Es para Crear O definir Un contenido Que después Se va a insertar En En las secciones En nuestras Vistas Clientes O Vistas Hijas Como le queramos llamar Entonces es importante Que herede De nuestro layout Que es App Significa que acá Aparece el nombre Y si te quiere llamar Igual que el nombre De la vista Obviamente sin incluir Blade .php Es solamente El prefijo En este caso Perdón El sufijo En este caso App Entonces acá App Luego tenemos La directiva Section Que es para Indicar que acá Vamos A Incluir Nuestro contenido Que después va a ser Insertado Dentro de Yield Content Y con eso Ya tenemos Un layout Reutilizable Y eso es como La gran cosa La parte básica Que tenemos que manejar Con Con los Layouts Ahora Cambiando de tema También Para no extender Tanto el video Nos vamos a ir A Los Filtros Los filtros Entonces los filtros Se guardan En App Que es el directorio Principal de nuestra Aplicación Es donde está todo el código Todas las clases Básicamente son clases Y uno Que otro Archivo Por ejemplo Bueno El route En fin Entonces dentro de HTTP Tenemos los Mid Los Mid Wire Entonces los Mid Wire Son filtros HTTP Que es Interceptan Un request En el ejemplo Nosotros creamos Uno Que se llama Horario Acceso Cliente Acá Vamos a restar Código Simplemente Acá se definen Dos atributos Con una Hora Desde Y una Hora Hasta De atención Que se define Entre las 15 Y las 19 horas Es importante También Fijarse Que estamos Implementando La interfaz En Mid Wire Y acá Podemos ver El código También Por ejemplo Acá Está dentro De los Contracts Los Contracts Son contratos Por lo tanto Dentro del Namespace Illuminate Contracts Están todas las Interfaces De la Rave Y acá Hay Una Interfaz Un Contrato Entonces el Contrato Indica Que Cualquier Clase Filtro O Mid Debe Implementar El método Handle Es decir El método Que va A manejar El filtro Y como es Un filtro Del request Que va a manejar Una solicitud Se tiene que pasar El request Y también Un closure Con el next Que sería Hacia El siguiente Para poder Avanzar Hacia los siguientes Filtros Que tengamos Dentro del stack Para Es Para ese Para esa acción Dentro del controlador Bien Entonces ya vimos En la interfaz Están dentro De los Contracts De los contratos Se tiene que Implementar El contrato Handle Y acá lo que hacemos Simplemente es validar Que La hora actual Que la obtenemos A través del objeto DateTime Que es propio También De PHP5 El nativo De PHP5 No es del arable Ya Damos formato Obtenemos la fecha Y comparamos Con la hora De apertura Y cierre Entonces acá le indicamos Que nos entregue Solamente la hora Ya Y ahí comparamos Bueno si estamos Dentro de la hora Perfecto Lo dejamos pasar Damos un mensaje De bienvenida Que se yo Y avanzamos Al siguiente Filtro Del stack Ya Hay varios filtros Propios también Del arable Que se ejecutan Por defecto Entonces por eso Siempre se tiene que Utilizar El next Y pasar El request De lo contrario Vamos a redirigir A una página Que nos diga Momento Estamos fuera De horario De atención Ok Entonces De esa forma Controlamos Y también Podríamos ver O revisar Por ejemplo El filtro O midware Que viene ya Incluido En el arable Y lo vamos a Profundizar después En el módulo 7 Si no me equivoco En el módulo 7 Que vamos a ver Todo lo Respecto a seguridad Y vamos A profundizar Este tema Ya pero básicamente Este filtro Valida Ahí tenemos El objeto Guard Que sería El de Autenticación Del arable Y nos valida Que Que Estemos No es cierto Es decir Que hayamos Iniciado Sesión Entonces Si Es invitado Entonces Va a Redirigir A nuestra Página De login Para que Inicie Sesión Una forma Bastante Limpia Sencilla De validar Que el usuario Se encuentre Con inicio De sesión Bueno Una vez que Tengamos Implementado Nuestro Nuestro Filtro Hay que Registrarlo Y donde se Registra En el archivo Kernel Acá Están Todo El stack De Midware Acá Tenemos Una lista De Filtros Que se Ejecutan Siempre En cada Solicitud Y de Forma Automática Es decir Estos filtros Siempre Se van a Estar Interceptando Cada Petición De Cada Acción En cada Controlador Es decir Se les llama Como los Globales Es decir Los Global HTTP Midware Pero también Tenemos Los Midware Que por General Van a Hacer lo Que vamos A implementar Nosotros Que Para Ciertos Controladores Para Cierta Acción No Siempre Lo Vamos A Ejecutar En todas Partes Si no Precisamente En Algunos Controladores Por ejemplo El Out Tiene que ser Así Porque van a Haber Secciones Que van a Ser Públicas Y otras Secciones Que van a Ser Privadas Entonces En las Privadas Se tiene Que Invocar Bien Con esto Ya tenemos Registrado Nuestro Horario Acceso Cliente Nuestro Filtro Se le da La ruta Completa Incluyendo Netspace App HTTP Midware Que es Justamente Netspace Donde Tienen Que Estar Nuestros Midware Luego La forma De Usar La forma De Usar Por ejemplo En En Usuario Controller Entonces Acá Vamos a Definir Para este Controlador Bueno Acá Lo había Comentado Acá Lo vamos A Comentar Para nuestro Controlador Pero solamente En la acción Lister Only Acá Podríamos Especificar Distintas Reglas Es decir Si no Especificamos Nada Se va A invocar En todos Los Métodos De Acciones En todos Pero Si Especificamos Only Solamente Va a ser En Distant Y también Podríamos Pasar Un Arreglo Es decir Si no son Todos Pero son Más De algunos Podríamos Pasar Un arreglo En Only Con los Métodos Que se Que se Van A invocar Por ejemplo Si nos Vamos Al PDF Acá Tenemos Algún Ejemplo ¿Cierto? Entonces Only Y podríamos Pasar Un arreglo Con las Diferentes Acciones O Exceptos Es decir En todo Menos En Y lo Mismo Podríamos Pasar También Las Alternativas Que tengamos O si no Sobre Post Es decir Todos Aquellos Métodos Que sean Post O On Get Todo Método Que sean Del tipo Get ¿Cierto? Eso Sobre On El tipo De HTTP Request Get Post Put Get Delete Etc Y sigamos Luego Y con eso Estamos Ok Entonces Ahora si Ejecutamos Nuestra Aplicación Que está ¿Cierto? Con el filtro Ya Con el filtro Funcionando Vamos A A Ejecutar Entonces Acá Entonces Ejecutamos Usuario Listar Y Bienvenido Al horario De Attención Ya que Estamos Justamente Entre Ese Rango De Hora Porque Era Desde Las 15 Hasta Las 19 Horas Actualmente Tengo Justo Las 17 40 Entonces Estamos Dentro Del rango Y nos Deja Pasar Ahora Si Estuviéramos Fuera El rango Nos Mostraría La otra Página Con El mensaje Y También Eso Lo pueden Probar Ya Fijan Y Así Fijan Acá Podría Estar Siguiente Request Antes De Irme Al Evento Falta Un Detalle Si Se Fijan Acá Tenemos Only Get Listar Pero Si Se Fijan Acá Si Nos Vamos Al Detalle Al Detalle Sigue Filtrando Y es Porque Se Nos Pasó Un Detalle El Detalle Claro Tenemos Configurado Tanto A nivel De Controlador Y Por Eso Está Comentado Entonces Lo Vamos A Comentar Y Vamos A Revisar Nuestro Archivo Routes Routes Y Acá Tenemos Entonces El Midward Para Horarios De su Cliente Si Fijan Entonces Acá Tenemos Un Grupo Que Abarca Todas Las Acciones De Nuestro Controlador Por Eso Están Funcionando En Todos En Todas Las Acciones Pero Por Ejemplo Si Obviamente Esto Lo Comentamos Ya Estamos Comentando Nuestro Grupo De Midward Y Nos Vamos A Ir Al Controlador Controlador Y Acá Vamos A Descomentar Bueno Y También Hay que Tener Nuestros Mapping Por Supuesto Ahora Ya no Es Que Este Dentro De Grupo Entonces Ahora Si Que Listar Listar Es Correcto Se Valida Pero Acá Ya Ya No Ya No Se Valida Fijan Actualizar No Se Valida Pero Acá Si se Valida Y Acá Hay que Refrescar Para Que No Tome El Mensaje De Flash Entonces Están Esas Dos Formas De Incluir Los Los Midware Tanto En Las Rutas También Se Explica En El PDF Tanto En Las Rutas Como En Los Controladores Y Acá Podemos Agrupar Agrupar Un Conjunto Un Conjunto De De Rutas Dentro De Un Mismo Filtro En este Caso Midware Acá Estamos Indicando Con El Arreglo Que va a Ejecutar Horarios De Su Cliente Bien Ahora Nos Vamos A Los Eventos Bien El Tema De Los Eventos En Laravel Es Un Componente Bastante Importante El Aravel Provee Esta Implementación Mediante El Conocido Patrón De Diseño Observador Un Evento Por lo General Debe Implementar Implementar El Método Handle Muy Similar También A Los Filtros Pero Funciona De Forma Diferente Y Para Contexto También Es Diferente Ya Que No Son Lo Mismo Pero Vamos A Ir Por Parte Cuáles Son Los Pasos Que Tenemos Que Implementar Para Poder Tener Nuestro Evento Funcionando Y Lo Primero Es Crearnos Una Clase Service Provider ¿No Cierto? Que Le Podríamos Llamar Y Registrar Eventos Y En Esa Clase Vamos A Registrar Todos Nuestros Eventos Dentro Del Método Boot Que Cuando Bootea O Arranca La Aplicación Entonces Si nos Vamos A Application Nos Vamos A Providers Acá Tenemos Registra Eventos Service Que Es una Clase Creada Por Nosotros La Pueden Crear Completamente A Mano Pero Lo Que Si Debe Heredar De Service Provider Y Que Sería La Super Clase Una Clase Abstracta Y por Lo Tanto Tiene Método Abstracto Es Registrar El Cual Tenemos Que Implementar Aunque No Tenga Ningún Tipo De Funcionalidad Para Nosotros Lo Podríamos Javar Vacío Y El Método Boot Es Importante Porque Acá Se Pasa Por Argumento El Dispatcher Que Sería El Objeto Donde Se Registran Estos Eventos Estas Clases Eventos O El Observador Entonces Acá Tenemos Por Ejemplo Acá Tenemos Dos Ejemplos Y Vamos a ver Uno Solo En el PDF Están Explicados Los Dos Paso Paso Veamos El Inversionista Entonces Acá Tenemos Y Le Damos Un Nombre El Que Queramos Y Generalmente Se Le Pone Event O Evento Punto Un Nombre Que Lo Identifique Luego Ponemos El Nombre Completo Incluyendo Netspace De Nuestra Clase Evento Inversionista Evento Y Después Voy a Explicar El Método Register Pero Centrémonos En Registrar Nuestro Nuestra Clase Evento Bien Una vez Que Tengamos Ya Sabemos Que Nuestros Eventos Van A Estar Dentro De Events Entonces En este Territorio Vamos a guardar Nuestras Clases De Evento Entonces Veamos Inversionista Es Una clase Sencilla Con Atributos Un Nombre Su Método Get Y Set Y Tenemos El Handle Un Método Ya Que se Tiene Que Implementar En Todas Nuestras Clases De Evento Como Había Mencionado Y Esta Clase Puede Recibir Un Objeto Un Objeto Que Pasado Por Argumento Cuando Se Dispara El Evento Eso Lo Vamos a Ver Típicamente Puede Ser En Un Controlador En Una Acción De Controlar Y Acá Opcionalmente Usamos El Session Para Poder Dar Un Mensaje Flash Nada Más Que Para Eso Entonces Acá Recibimos El Aerolínea Y Simplemente Acá Estamos Dando Un Mensaje Inversionista El Nombre Del Inversionista Y Notificado Sobre La Aerolínea Esto Es Básicamente Que La Aerolínea Subió O Bajó El Precio En La Bolsa Entonces Pueden haber Varios Inversionistas Y Se va a Notificar Uno a Uno Sobre El Efecto Que Ha Tenido El Precio En La Bolsa En La Bolsa Comercio Bien Entonces Ya Tenemos Nuestra Clase Evento Y En Algún Lugar Se Tiene Que Disparar O Gatillar Este Evento Entonces Por Ejemplo Nos Vamos a Ir Al Controlador Inversionista Controller Y acá Tenemos Nuestra Clase La Clase Aerolínea También Es Una Clase Entity Común y Corriente Model Entity Aerolínea Con Métodos Getter Y Setter Y Acá Tiene El Evento Y El Evento Simplemente Lo Utilizamos Para Disparar Entonces Cuando Varía El Precio En Esta Clase De Negocio Cuando Cuando Abría Precios Cuando Se Modifica Va A Gatillar Y Disparar Este Evento Si se Fija En El Fire Acá Estamos Método Fire Estamos Pasando Por Argumento Bueno Estamos Indicando Que Se Disparar El Evento Que Lo Tenemos Registrado Acá Evento Inversionista Y Estamos Pasando La Mima Instancia Dis Que Sería El Aerolínea Y Es Justamente Lo Que Estamos Obteniendo Acá En El Método Handle Entonces Como Se Pasa Por Argumento Cuando Se Dispara El Evento Acá Se Recibe Y Acá En Este Evento Podemos A Traver De Ese Objeto Implementar Una Tarea Un Proceso Adicional Que Este Completamente Desacoplado Y Esa La Gracia Que Nos Tiene Una Dependencia Directa Con El Controlador Utiliza Aerolínea Pero Cuando Sube El Precio Acá Tenemos El Método Get Cambiar Precio Acá Le damos Un Nombre Y En ese Proceso Se Va A Gatillar Y Se Va A Disparar El Evento Y Ese Evento Va A Ejecutar Algún Tipo De Tarea O Proceso Del Cual Estamos Desacoplando Del Controlador Y También Por Supuesto Desacoplando De La Lógica De Negocios De La Aerolínea Simplemente Lo Que Hacemos Es Disparar El Evento Luego Bien Entonces ahora El Por ejemplo Cuando Se invoca Este Get Recordemos que Este Get Es para Manejar Una Petición URL Entonces sería Acá tenemos El Router Tenemos El Inversionista Slarch Slarch Get Es decir Slarch Cambiar Precio Cambiar Guión Precio Y Esta sería Nuestra URL Que Tendríamos Que Invocar Entonces Acá Tenemos Inversionista Cambiar Precio Entonces Automáticamente Como se modifica El precio Se va A Gatillar El El Evento El cual Nos va A guardar Este Mensaje En En el Flash En la sesión Si se fijan Que en el Controlador En ninguna Parte Se usa Flash En Areal Línea Tampoco Pero Si En el Componente Evento Acá Si usamos El Session En vez de Usar El Session Podríamos Implementar Otra Tarea Por ejemplo Cada Que Se Inserte Un No Usuario Podríamos Tener Un Evento Que Mande Un Correo Tanto De Bienvenida A su Usuario Como Un Correo Al Administrador Notificando Que Se Ha Registrado Un Usuario En Sistema O Cuando Se Modifica Por Ejemplo Una Factura Querer Notificar El Cambio También Se Puede Hacer Mediante Evento Y Así Hay Un Montón De Aplicaciones Bien Eso Es Todo Por Hoy Cualquier Duda Que Tengan Lo Revisamos En El Foro Estudien Bien El PDF Que Está Bastante Completo Y Antes Antes de Terminar Que También Se Me Estaba Olvidando Un Punto Importante Que En Los Service Provider Hay Que Registrar Y Donde Se Registran Eso Se Registran En Config App Entonces En Config App Hay Una Lista De Todo Nuestro Service Provider Acá Y Generalmente Y Por Acá Tenemos Acá Tenemos App Providers Registrar Eventos Service Provider Entonces Cada Que Implementamos Nuestro Service Provider Tenemos Que Registrarlo En El App Ya Eso Y Lo Último También Que Quería Que Había Dejado Para Al Final Explicar El Register El Register Este Método Acá Lo Que Estamos Haciendo Es Registrando La Clase Aerolínea Nuestra Clase De Modelo Entity Para Que Este Guardada Almacenada Dentro Del Contenedor Del Container Del Arable Para Poder Realizar Inyección De Dependencia Si se Fijan En el Controlador Estamos Inyectando Aerolínea Y eso Es Que Este Componente Está Guardado Y es Parte De Los Objetos Del Contenedor Del Arable Por lo Tanto Se Pueden Inyectar Sin Necesidad De Crear La Instancia Con Operador New De Forma Manual Hay Un Montón De Ventajas En Inyección Dependencia Desacoplamiento No solamente Podemos usar El tipo Concreto De la clase Sino también Podríamos tener O usar El tipo De la interfaz Por ejemplo Acá Podríamos Inyectar Un Interfaz De un DAO Una clase Que accede A los Datos Que puede Estar Implementada Con Un ORM Por ejemplo Con Propel O Incluso Con Elo Cuento Y el de Mañana Queremos Migrar A Otro ORM A Doctrine Doctrine Última Versión Do y Tanto Entonces Para que sea Transparente Simplemente Acá Usamos La Interfaz De Nuestro DAO Y no La Implementación Esa Forma No Que Están Modificando Archivo Clase Por Clase Donde Se Está Inyectando Utilizando El 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 DAO Y La Implementación Concreta Creo Que Eso Una Potente Y Clara Ventaja Que Tenemos Ahora Si bien Este Método Este Registro Lo Podríamos Omitir Ya Que Cuando Inyectamos Y Está Dentro De Nuestros Nayspace App Automáticamente Se Da Cuenta De Que No Está Registrado Y Lo Va Registrado En Forma Automática Pero Lo Ideal Es Hacerlo Mano Porque De Esa Forma Nosotros Tenemos Claridad De Cuáles Son Nuestros Componentes Que Vamos A Utilizar Para Inyección Dependencia Y Cuáles No Y Además Le ahorramos Una Tarea En Detectar De Forma Automática Un Proceso Que Que Hacer Laravel Por De 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 Y Se Lo Hacemos Más Fácil Bien Con Esto Termino Les Hablo Ander Gumban Hasta La Próxima